¡Hola amigos! Soy el gato con el superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos cogeremos el máximo número de caramelos e intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. ¡Es el momento! ¡Estoy preparado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se han hizo así, gatitos! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súperpoder en acción! ¡Soy más veloz que Flash! ¡El volón pago gano! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Súper Turbonación! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Súper Turbono velocidad! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Menudos pelicados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Hasta el infinito y más allá! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy No olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo ¡Un besito de este lindo gatito!